ahora cómo están todas mi gente hermosa le estoy hablando pues ya ustedes saben su azúcar ya me comentaron el último vídeo que subí pues decían que no se escuchaba bien si tú te voy a dar un truco si tú no escuchas bien el vídeo si lo estás escuchando por supuesto desde tu teléfono con el teléfono así no así así y tú a escuchar más espero que se encuentren bien cada uno hoy estoy haciendo no voy a justificar absolutamente nada de lo que pasó este vídeo es con respeto pues ya de lo que pasó de maripulido y la yo le puedo jurar por lo más que yo quiero ya que yo he visto pues que la misma amad y juro yo puedo jurarle que y dios lo sabe cosas que no me gusta jugar pero si tú dices la verdad y ya cuando se dice lo que tú más quieres ya ustedes pueden saber lo que se puede imaginar déjenme decirle que realmente yo puedo jurar por las cosas lo más sagrado que yo quiero aquí en la tierra y le puedo te juran y decir de que yo no conozco a nadie ni siquiera he tenido comunicación ni con la yo ni con la mari ni con la porque ni con nadie más otra youtuber yo soy una persona que estoy soy creadora de vídeo déjenme decirle eso soy una chica creadora de vídeo tanto hago como maquillaje como dije en el vídeo anteriormente pues el vídeo que ya subí soy una chica que hace maquillaje pues también no solamente estoy hablando solamente de mar y para querer buscar o de la yo para querer buscar un sonido como se dice en mi país no yo si ustedes ven en mi vídeo de short ahí yo tengo varios vídeos de de la cosa que yo hablo de las cosas que pasan y de las cosas que vienen que es de mi corazón realmente de muchas historias de cosas que uno sabe que le ha pasado a otra persona y cosas que yo sé que es real en este momento te voy a decir que si te gusta mi vídeo pues tú te suscribes y yo estaré ustedes pueden comentar todo lo que ustedes quieren yo estaré leyendo todos los comentarios y dependiendo los comentarios que sean más pues yo no puedo hacer un vídeo respecto a lo que estaba diciendo maripulino yo estaba mirando y estaba viendo algunos vídeos de otras chicas más este vídeo lo iba a subir ayer y lo iba a ser que hoy yo pienso es hoy el jueves no pues lo voy a subir hoy también estoy aquí no para juzgar a nadie ni para coltán de lo que es pues hizo esa persona pero si vengo a aclarar a decir algo bien claro ya que he visto muchos comentarios de personas que han venido a querer han querido como generalizar recuerden el vídeo que yo subir si no lo han visto vayan al canal para que lo vean realmente yo diría una de las cosas que no se puede generalizar porque aquí en esto que pasó realmente en todas partes del mundo pues hay persona mala y hay persona buena yo como palsana como yo soy dominicana orgullosamente si ustedes otra cosa quiero decirle tengo varios vídeos con fotos y cosas de otra persona que si quiero comentar de otro de diferente otro país para que ustedes vean que pasan cosas y no solamente en mi país dime si te gustaría ver este vídeo pues yo le estaré subiendo que ustedes se van a quedar así con la boca abierta el otro ahí vamos con un respeto maripulino ya ustedes vieron si ustedes no han visto el vídeo que yo subí con respecto a lo que yo estaba pensando de la yo siempre y siempre yo dije que yo no iba a hablar no iba a hablar pues negativo de la yo es de mi país yo no la conozco no tengo contacto ni de raza ni de otra persona más ni de otra persona más para no mencionar nombre no tengo contacto con nadie ya le juré que no tengo contacto ni siquiera nunca llegué a hablar ni siquiera con la misma maripulino yo soy una persona otra cosa debe decirle donde yo vivo yo vivo en suiza yo aquí con la persona que yo me relaciono que me relaciono desde que yo llegué aquí son personas que hablan donch aquí incluso en mi casa aquí hablamos todos el donch o sea es no se habla español español yo hablo cuando con una cámara y hablo con usted y por supuesto cuando yo llamo a mi querida familia y hablo con mi familia así donde yo vivo no hay ni siquiera dominicana con eso lo que me ha dicho para que no crean bueno esto que está comunicando no mi amor lo que yo hago los vídeos que yo hago es cosa como creadora de vídeos son cosas pues claro yo leo y miro para saber qué cosas estoy hablando para no hablar cosas solamente por hablar otras cosas que yo quiero decirle si tú quieres tomarte tu refresquito de amor o comer tu palomita mira lo tomatelo y prepara tu cafecito porque este vídeo no se sabe hasta cuánto minutos si te gusta mira el vídeo pues tú lo vas a ver y si no te gusta pues ya tú sabes lo que tienes que hacer soy una creadora de vídeo pues tengo mis redes como instagram piso y la persona que me es un diferente tema también no o sea que no es solamente por esto que me voy a aprovechar no soy una persona que estoy como quien dice empezando en este mundo pero estoy siendo austéntica y estoy siendo clara no estoy viniendo con mucho felicité ni ni voy a decir que estoy abogada que estoy vuelta que esto que esto no voy a hablar y estoy hablando y digo la cosa como es signos sin ningún sin nada sin nada de filosofía la filosofía y esto no hablo la cosa como es pero yo como paisan y como dominicana que soy ya he visto muchos comentarios que han querido y han estado hablando mal por ejemplo y han querido generalizar y como quieren decir como que mi país como que la gente de mi país de dominicana como que son malas gracias a muchas personas que en los comentarios he visto personas españoles mujeres o hombres no sé es visto que han estado pues defendiendo y diciendo que realmente no es como la gente piensa el dominicano no es así el dominicano es una persona que si tiene que ayudar ayuda sin tener que importar a quien si tiene que quitarse el si tiene que quitarse el pan de la boca se lo quitan para ayudar a la persona que crea que si lo necesite porque aquí estoy mirando personas que están hablando y no y que lo que siguen lo que siguen a la yo que vaya ojo no conozco a la yo personal y ni siquiera tengo contacto ni nada mis vuelvo y digo por aquí incluso donde yo vivo la única dominicana soy yo con la persona que yo pues yo prácticamente con un 99 por ciento para personas que yo mis amistades que están aquí donde yo vivo pues todo pues hablan en esto o sea que son de aquí no son y dominicana y de otro país y de nada solamente se lo pongo claro entonces yo he visto muchas personas que vienen a querer estar hablando mal de la yo que si es así como lo que dijo mario pulido no estuvo bien lo que hizo pero vuelvo y digo muchas personas están solamente diciendo no que esto y están pensando hasta no porque también es del país y que de esta gente y que esto pero ustedes no se ponen a pensar el bien que también ella hizo cuando la misma madre decía que la misma yo le estaba preparando la habitación que al final que el mismo su esposo se haya convertido en querer y ya acuérdate que o acuérdese que él dijo lo que supuestamente mario la yo decía que era abogada que era esto cuando salió la realidad a la luz fue ya cuando pasó lo que pasó o sea que pasó el marido de la yo que tampoco yo ni sé quién es pero como ya ustedes están en el vídeo esto es vídeo mi amor porque ya se ha escuchado ya hemos visto los vídeos lo que no han visto y que quieran volver a ver el vídeo que yo subí como vuelvo y digo donde lo que yo estaba hablando pero este vídeo ahora también es un poco diferente porque he escuchado muchas personas diciendo no porque la yo que esto que esté mala y le están poniendo como que el diablo que yo no sé qué pero ustedes primero escuchen la versión y he escuchado que ahí voy he escuchado personas que han dicho no porque la persona que siguen que la dejen de seguir que la dejen de seguir porque porque tienen que seguirla y muchas personas yo ni sé si la han dejado de seguir no lo sé pero si entonces se ponen a pensar que si marie cuando marie estaba hablando yo no vi que marie estaba diciendo de que la dejaran de seguir estoy escuchando mucha persona del mismo país de marie que tan y mucho que la dejen de seguir y que esto pero cuando marie necesitaba porque ya está queriendo como querer hablar mar como a la dominicana la esta la yo que esto pero cuando marie necesitaba de que la río había personas que estaban en españa y son de la misma raza de mar y el mismo país cuando yo digo raza disculpenme si ustedes piensan que es una mala expresión pero raza yo le digo es como del país tuyo y que del mismo país así para que no se ve mal cuando una persona si esta gente que era del mismo país de la mar y pulido porque no le dieron la puerta porque esa persona porque esa persona que ahora quieren pensar como que son se están haciendo la santa la jueza y todos porque ya ahora ya todo el mundo está viendo que la yo era la mala que la yo era la mala pero si tú sabía y veían que era la mala porque no le dieron antes a la amar y pulido para que mar y pulido no fuera y estuviera en la casa de la yo si la mar y pulido fue a la casa de la yo fue porque esta dominicana le abrió la cuenta que se haya comportado así no voy a justificar vuelve y lo digo no está bien pero ahora vamos a esperar la parte de la yo entonces yo como dominicana hasta ahora yo pienso que la única dominicana que ha estado subiendo vídeos específicamente hablando así yo pienso que ha sido yo a mí no me importa que haya más dominicanas pero si una dominicana viene a querer estar hablando mal de la dominicana de la yo sin saber la otra versión déjeme decirle que si usted está hablando mal de una persona si usted está de la dos versión déjeme decirle que así mismo como usted está hablando mal de de esa chica que era en su país entonces sí mismo usted puede hablar peor de otra persona que de otro país entonces aquí yo siempre he dicho yo he seguido a mar y pulido la he seguido y yo me encanta su vídeo la felicito no es que siempre yo miro su vídeo porque yo también estoy haciendo pues mi cosa y como ustedes saben pues uno se va a conocer más en esta área en lo que te gusta que es todo mi vídeo la cosa que yo hago pues ya ustedes saben estoy tratando y siempre he tratado de ser auténtica sé yo no quiero imitar bueno de maquillaje ustedes saben con el vito de todo es artista y personas que por ser precisamente hasta la misma madre una vez hice una imitación que un maquillaje pero lo que quiero decir es mis amores yo incluso apoyo a mar y pulido y como dije de que ella haya regresado y otra cosa te voy a decir mar y pulido si tú mira este vídeo si la chica espero que lo comparte no solamente para que lo vea mar y sino para que lo vea yo porque te voy a decir algo con respecto de la yo también y con respecto de madre siquiera no pueden compartir voy a decir algo mar y pulido no te salga del canal por darle gusto por ejemplo ya a eso ya lo que lo que tú dijiste del vídeo de la otra colega tuya de tu del país de tu esposo pues no te salga del canal porque muchas personas te quieren ese mis consejos que yo te doy no te salga por gusto de nada porque como bien tú lo dijiste este es un trabajo y yo sí sé que soy nueva en esto que tú y que mucha más yo sí sé el trabajo que tú pasa para tu vista un vídeo que alguna vez el no me ha comido y esto es un trabajo que señores no es tu coge una cámara el problema está a la hora de tu vital y yo sí sé lo que eso por eso cada creadora cada vídeo que haga se merece se merece el respeto sabe por qué porque cuando tú con una cámara tú estás siendo es un trabajo tuve que parar porque me llamaron entonces he escuchado mucha persona que siga que siga porque la verdad no es justo con respeto que tengo un vídeo de diferente vuelvo y digo si lo quieren ver tengo pero aunque no lo quieran ver porque yo sé que hay personas que le va a interesar y le va a ayudar muchísimo haré otro vídeo con respeto de lo que dijo madre eso es para mucha persona lo que estamos en este en esta área ya eso será entonces otro vídeo porque si no el este este vídeo va a ser entonces muy largo y no lo quiero ser así estaré subiendo diferente vídeo dios primero claro y así cosas de lo real y de lo que pasa y para que también tengamos mucho cuidado o tengo mucho cuidado las personas que están en este mundo pues subiendo vídeo déjeme decirle que realmente si yo he visto personas que han querido si hablar hermanas y de la ciudad yo sin escuchar la versión y persona del mismo país otro gol vivo del mismo país de maripulidos pues aunque yo no porque era yo que hay una mierda que la yo esto señores primero escuchen la otra versión porque esa misma persona que están hablando sin saber el por qué qué ha pasado qué hay detrás qué pasó entre la yo y la maripulido o sea solamente estamos poniendo todo que ella el diablo que ella era negativa que ella esto pero no están en yo un poco comentario he visto de persona diciendo concho es verdad que ella 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 eso es eso pero vamos a escuchar la versión de ella pero por qué no miran que ella le abrió la puerta de la casa y que si ella si maripulidos llegó a la casa de la yo fue porque mar y porque la yo le abrió la puerta porque si una persona aquí en mi casa no puede entrar sin el consentimiento mío si o sea primeramente soy yo la que tengo que leer yo como mujer si voy a decir una persona yo soy nadie puede venir a decirme que a lo que una persona va a venir aquí no mi amor o sea todo y como mario estaba diciendo la yo estaba organizando que sea su plan como haya persona dicho por un beneficio como muchas personas dicen ahí eso yo no lo sé eso lo sabe ella dios y su esposo por supuesto y ahí yo no sé si era con ese plan pero ustedes no saben si el plan que tenía la yo era realmente para ayudar a maripulido era para ayudarle quizás sin ninguna mal intención y ustedes están pensando ahora ya porque pasó eso escuchamos la versión de maripulido pero nadie se ha sentado de la del mismo país de maripulido son las personas que están hablando malísimo de la yo vuelvo y digo no estoy justificando de lo que haya pasado eso no estoy justificando pero yo como dominicana y yo sí sé como yo soy yo sé como son mi país yo sí cojo el balón de coger esta cámara y decir y que técnica nadie que si lo quieren si quiere esté en el mundo entero este vídeo que esté en el mundo entero y el que le guste que se quiere que no le guste pues ya usted sabe porque yo estoy haciendo clara y realmente si yo hubiera sido del país tuyo y si hubiera pasado eso de otro país también hubiera cogido la cámara y también lo hubiera hecho si estoy haciendo pues este este si estoy siendo creadora de vídeo creo que estoy haciendo entonces yo como dominicana como paisana de la yo yo me siento aquí y vengo a decir que esa persona que están diciendo deja de seguirla entonces si usted dejó de seguirla usted no fue de corazón usted no fue de corazón porque cuando pasó lo que pasó con morena y la misma mari yo seguía la morona a la morena perdón sería morena por vi por mari porque mari no mandó y yo fui yo soy yo no comento pero yo si la sigo cuando pasó lo que pasó entre mari y la morena yo no dejé de seguir a morena porque yo sé morena hace buenos vídeos y en aunque ella haya hecho lo que ella haya hecho si usted fue de corazón usted se queda si usted no es real usted no va a ser real nunca ni con la yo ni con la mari pulido ni conferencia perencejo ni con nadie entonces realmente es así si esa persona si mari de corazón le dijo a los demás a la demás persona que fueran a visitar a seguir a la yo y si esa persona son real se van a quedar porque la yo también yo he visto antes de yo estar hablando aquí realmente yo no tenía yo no he visto mucho vídeo de ella yo estaba mirando uno cuánto vídeo de ella precisamente ayer me senté para mirar vídeo de ella para yo saber lo que estoy hablando aquí que lo que yo vaya a hablar que sea con que sea con base entiende pero que yo vaya a hablar y que sea con base que no se habla cosa por hablar yo no soy dios para mirar y decir yo una vez si yo vi de la colega del marido de del país de donde vive mari pulido yo le dije en el vídeo que subí que le dije no sé si saben que yo vi en dos ocasiones como cuando ella grababa como que vi como una acción algo raro si es verdad yo lo vi porque ya en uno de esos vídeos no sé en cual pero de la yo yo no puedo decir tampoco yo no puedo venir a decir ahora que de ese hueso si ese mala este mala este mala este mala la 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 esta la del país del más de la julia yo no puedo venir porque yo tampoco yo no sé tampoco realmente lo que hay ahí detrás y yo sé solamente lo que está diciendo la mari pulido pero yo le he visto nada de lo que estaba diciendo de la julia claro si es así también no está bien lo que ya escuchamos que dijo la misma mari está sumamente mal pero realmente ustedes no saben ustedes no saben también si en ese momento porque la mari dijo como que la yo y la julia están en contacto ustedes no saben el mal quizás qué persona le han venerado quizá la mente a la misma yo porque aquí estamos hablando de persona adulta la yo tiene un solo hijo y maripulido cuántos hijos tiene dos o sea que aquí estamos hablando de personas adultas y no estamos hablando de adolescente ni estamos hablando de niños aquí no estamos hablando de nada aquí estamos hablando de dos personas que son que son adultas entonces con respeto de la persona que también tiene ello déjenme decirle que si esa si la si mari la mandó y si esa persona son real esa persona se van a quedar con con la yo y van a escuchar la versión de la yo van a escuchar la versión porque ustedes todavía no han escuchado la versión de la yo para saber qué ha pasado porque la yo si la yo le abrió la puerta yo vi ese vídeo cuando ya estaba organizando su habitación la habitación de los niños entonces ahora solamente están mirar están mirando las cosas malas ahora están poniendo todas las cosas negativas negativas todo lo negativo se están olvidando de lo positivo se están olvidando de que la yo abrió la puerta de su casa a una persona que ni siquiera de su país es con una persona que ni siquiera su familia es se están olvidando de eso están están otra vez me olvidigo no estoy justificando de que pasara absolutamente nada de eso pero si no me estoy refiriendo más a los comentarios la misma persona falsana de la misma maripulido ya están he visto en algunos comentarios que han querido como decir como que los dominicanos que los dominicanos pero deben decir que los dominicanos así en toda parte del mundo un dominicano donde está un dominicano el tiempo bienvenido estoy hablando ahora de mi país ok es bienvenido es una persona que donde llega se deja se deja se deja robar el corazón se deja se deja robar el corazón y si tiene que ayudar sin importar a otros a otra nacionalidad lo hace a ojos cerrados es que si hay algo y que no le gusta yo por ejemplo tengo algo pero eso será otro vídeo y díganme si quieren porque yo si le digo a ustedes cómo soy yo y la persona que me conocieron la persona que me conocen sabe cómo soy yo y lo que yo hago pero eso será en otro vídeo si tú quieres saber cómo es porque tú puedes aprender con eso también sabemos que en este mundo nadie de dios el único de dios está arriba y a ti como le engañaron como engañaron a fulana como engañaron a este como me pueden engañar a mí te puede engañar a ti pero lo que pasa que habemos personas que si tenemos cuatro ojos o si tenemos no sé tenemos como esa habilidad pero con eso nos queda dicho que una persona vamos a poner aquí hay que la santa aquí no hay nadie santa maripulido no es una santa al igualmente que la yo incluso al igualmente que que yo aquí realmente lo que pasó y si ella se dejó bueno hay una noción yo en ese caso yo sé lo que yo hubiera podido hacer pero yo no le voy a decir porque eso será entonces en otro vídeo entonces lo que yo digo es señores no pueden porque estoy mirando muchas personas que están diciendo no porque hasta el dominicano he visto personas que comentario no porque el dominicano es malo esta misma yo es mala en esto ya yo he estado viendo que es una persona mala que en los ojos le estaba mirando que era el diablo que era esto señores ustedes no conocen el corazón no han conocido la versión ustedes escucharon la versión lo que dijo maripulido no fue ustedes no han escuchado lo que dijo lo que tiene que decir la yo para entonces sacar conclusión y decir es verdad tiene razón lo que dijo maripulido así que no no solamente miren las cosas malas ya me está dando tal calor no solamente miren las cosas negativas también miren las cosas positivas y muchas de las no es lo que me dan del mismo país de maripulido no porque esa esa la yo esa esta y que patatín y que yo no sé qué pero porque tú yo he visto personas que no están en rusia que están ni en otro país si tú eres tan perfecta y era tan perfecta y eres una persona que consiste en considerada una persona así mismo como la yo que le abrió la puerta a la casa a maripulido porque tú no la invitaste a tu casa o si esta persona que están comentando que están diciendo no porque quieren decir como que lo dominicano y que esto si tú te considera o en pocas palabras ya lo están diciendo si tú te considera tan buena y como tú eres del mismo país de la maripulido porque tú no la invitaste a tu casa tú debiste de invitarla como cubana tú debiste de invitarla no debieron de esperar de que fuera otra persona de otra nacionalidad si es que el dominicano es tan malo como ustedes están diciendo que lo dudo porque es muy difícil que un dominicano esté en el país que esté mi amor y que no le caiga en gracia a la demás que haya persona mala en toda parte en toda parte va a haber persona buena persona mala eso lo sabemos en no importa de qué país como lo dije anteriormente en el otro vídeo que ya subí entonces realmente eso me causa un poco de tristeza que solamente están diciendo saben una de las cosas yo vi a la estela en un vídeo que estaba comentar que estaba hablando ayer y lo vi testé por completo le voy a dejar una foto aquí para que vean esa es la señora estela realmente en la estela yo pienso que ella es cubana como estaba hablando su acento yo pienso que ella dijo sí en un vídeo que es cubana me parece que la señora es una señora cristiana y es correcta no puedo no puedo buscar no sea no puedo afirmar porque yo tampoco no la conozco a ella persona ni siquiera tengo contacto ni ni sé pero según lo que yo estaba viendo ella estaba diciendo eso me gustó de un vídeo que ella dijo que la yo no es mala que quizá que se haya quedado que si hay si haya querido quizá por admisión o tener no se sabe eso eso ella dijo que pero realmente que eran bien ella veía buenas amistades en buenas amistades entre la maripulido y la yo entonces ella ahí me hace pensar que la estela no está como cristiana y religiosa que ella es ella y en poca palabra no está metiendo a la yo ni está diciendo que la yo el diablo que la yo esto no ella está ella ahí también está pensando en el bien que también maripulido le hizo recuerden que tú lleva a una persona con la familia a tu casa sin tú saber quién es así mismo como maripulido sintió ir a un hogar sin saber quién es así mismo pudo ver sentido la yo algo decir con yo estoy trayendo a una persona a mi casa sin yo saber qué clase de persona es si esa persona puede causar problemas con mi matrimonio póngase a pensar tú como mujer tú como hombre ponte a analizar este vídeo que no importa del país pero yo estoy defendiendo una raza mía estoy defendiendo a la persona que de mi país sin conocerla ni tampoco no digo que no quiero conocer porque tú en la vida tú nunca sabes tú no sabes si quizá un consejo mío puede ayudar a esa persona tampoco yo no puedo decir a mí me interesa conocerla no ni me no puedo decir eso ni de ella ni la ni de la madre ni de ninguno de ustedes ni siquiera de ninguno de mis seguidores ni de nadie ni de una persona que ni siquiera que no me siga tú no puedes decir eso porque el mundo es pequeño siempre yo he dicho pero es grande el mundo es pequeño pero es grande tú no sabes el día de mañana como siempre dicho por eso yo siempre digo donde quiera que tú vayas trata de tu dejar el lugar limpio porque tú no sabes el día de mañana que pueda pasar y siempre hay que escuchar la doversión porque yo sé que a todo el mundo aquí una lesión se ha llevado con una amistad pero quizá la otra persona está contando lo que le conviene pero tú no escuchado la otra versión de la otra persona cuando tú escucha la otra versión de la otra persona tú saca análisis tú haces un análisis y tú dices pero es verdad puede ser verdad o sea esta persona está diciendo esto pero ya yo escuché esto entonces mi consejo que yo le voy a dar ahora a la yo es mi amor mira si hay vídeo o cosas que sea ya tú sabes que manipulido yo compartan este vídeo para que le llegue a la yo porque yo no tengo contacto con la yo ni nada déjeme decirle yo tengo incluso un nuevo instagram que casi ni muchos seguidores tengo porque ese nuevo integran yo tenía otro lo cancelé y tengo un nuevo instagram que con eso lo que le ha dicho todos que no tengo casi contacto y pueden mirar que yo no tengo ahí muy pocas personas que yo no sé que que me siguen mayormente más artistas personas que yo sigo cuando quiero hacer una imitación de maquillaje y así entonces se llaman artistas que canten como jennifer lópez y todo ya una y muchas no entonces déjenme decirle mis amores que ustedes no pueden venir aquí a querer a poner como que la yo el amar y se están olvidando de anteriormente en la puerta que ella le abrió si maripulido y su familia llegó a españa llegó a españa porque más porque la yo fue que habló con su esposo me imagino y entonces la aceptó pero si la yo dice no voy a recibir persona mi casa porque yo no conozco yo no sé qué problema me pueden venir a traer aquí con mi familia con mi matrimonio con lo que sea el marido no va a aceptar no va a aceptar a menos que sea que él no 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 sienta absolutamente nada de ella y como padres y el padre del hijo digo de la hija pues le da como igual pero si una persona racional no es así díganme ustedes como mujeres porque no vamos no vamos aquí a poner a decir cosas sin ustedes saber lo que pasó sin a decir a decir cosas sin ustedes saber lo que lo que la yo lo que lo que pasó en este matrimonio lo que pasó en ese en ese tiempo que estuvo que tuvo porque ella duró mucho tiempo ella duró cuánto mes ella duró un par de meses ahí no era o sea en ese par de meses no me van a decir que todo desde el principio que ella llegó hasta el final hubo conflicto porque ustedes mismas veían y yo también llegué a ver vídeo donde estaban ella muy feliz muy contenta muy todo entonces sabemos que nadie perfecto aquí en la tierra nadie perfecto y por eso cada día más uno aprende del trompezón de la otra persona y hasta de uno mismo nadie es perfecto aquí pero tú va aprendiendo del trompezón que da la otra persona pero con eso te queda dicho si tú tienes que ayudar a una persona tú la ayuda tú la ayuda no importa como tú seas tú la ayuda que siempre yo he dicho eso si no te lo paga adiós pero paga si no o sea si no te lo paga el la persona eso te lo paga adiós te lo multiplica triple sea en salud sea en lo que sea entonces con respeto no yo vuelvo otra vez digo cariño si tú tienes que hablar yo vi un vídeo anoche que tú no estabas yo muchas personas yo sé que están esperando a ver que tú hablas pero tú eres fuerte también vuelvo y digo como digo en el otro vídeo vi que no hablaste nada dijiste que el vídeo era de yo no sé cuánto día que lo tenía ahí puede ser verdad te creo también porque yo me he tenido vídeo y lo he subido a los dos tres cuatro días y es que no has tenido tiempo también te creo pero también la persona están esperando que tú hable el que no tiene ella no tiene sospecha muchas personas están comentando no que ya quito los comentarios claro morena quito los comentarios también entonces morena quito los comentarios porque muchas personas yo he visto personas que han dicho no ella quita los comentarios para yo y si no yo hubiera ido y le hubiera hecho le hubiera dicho su les le hubiera dicho su verdad y sus cosas quién eres tú quién eres tú para qué para y decirle las cosas sin tú saber sin escuchar primero que ella ha hablado primero escucha qué ella va a decir para entonces tú ahí si la quiere atacar con tu comentario tú la ataca porque oye que es malagradecido es malagradecido que malagradecido no se acuerda del momento que te ayudaron del momento que te abrieron la puerta de todo lo que ven es negativo cuando tú agradece si una persona te hizo un favor vuelve y digo no estoy justificando que le quede muy bien eso muy claro a cada uno de ustedes ok no estoy justificando lo que pasó estoy ahora me estoy pidiendo por ejemplo sea la maripulido sea a mí sea a ti sea quien sea si tú eres así sea la misma yo si tú eres agradecido tú eres agradecido como quieras tú va a decir ok pasó eso que pasó no no combino la amistad ahí yo me di cuenta qué clase de persona conviviendo estando con esa persona me di cuenta una vez hay amistad que tú mientras más lejos es mucho mejor puede ser más mejor amistad contigo o más buena amiga que esté lejos que esté cerca yo por ejemplo mi amistad de mi amor yo prefiero que estén lejos 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 de mi amor lejos y realmente es así cuando bien a ver quizás cerca no quizás lejos funcionaba la amistad pero porque haya pasado lo que haya pasado no solamente pueden decir las cosas malas también hay que acordarse de la cosa buena de cuando la yo estaba organizando las habitaciones cuando la yo estaba preparando todos y como ella misma dijo en el otro vídeo sea la yo tampoco no está mala como están diciendo porque la yo me ayudó a buscar el apartamento en un vídeo del vídeo que subió maripulido y estaba diciendo que la yo le ayudó ella le ayudó a buscar como el apartamento este no sé si era de del gobierno que le ayudaba en españa en españa yo no sé eso porque yo nunca he vivido en españa ni nada pero eso fue lo que yo pude y si no es así ustedes me pueden corregir yo escuché como que ella le ayudó al final principio como que después ya como que no quería que esto pero le ayudó o sea que tan mala no es y muchas veces yo escuché que la misma maripulido dijo que ella estaba enferma que estaba enferma una vez que se vio bien enferma y sus hijos y la yo fue a llevarle té a llevarle quizás su galletita su su pastillita ajá y ya ella viene salido de la casa ajá ahora la yo la dominicana era tan mala era tan todo y era tan todo porque si ella si ella iba y se acaba ese tiempo para llevarte ese té ya después que tú saliste y según tú ya ustedes tuvieron ese ese conflicto digo según tú porque yo no estaba ahí ok según tú ya ustedes tuvieron ese conflicto y que la yo era tan mala y que yo no sé qué y que pasó toda esa joroba entonces ahí sí ahora ahí la yo es tan mala es tan mala cuando sacó tiempo para irte a llevar quizás tu patillita tu té si era tan mala y si ella fue tan mala porque tú no le dijiste a ella mira te voy a decir algo ya la mitad tuya porque miren yo soy yo no sé pero eso será otro vídeo la mitad tuya no me combino pam 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 a mí no me traiga ni té ni me traiga nada nada y yo no le acepto nada mi amor no se lo acepto ajá pero y entonces ahora ahora sí ahora sí está bien de que lo lo si fueron a lo que le pasó y como ella está en las redes la maripulido y la yo si ella quiere decirle al público para la persona que todo el mundo nos quedamos sorprendida yo misma me quedé sorprendida está bien que lo hiciera yo no digo que no yo no digo que no y tampoco justificó de que esta muchacha lo hiciera lo voy a hacer 50 mil veces lo voy a decir que la yo hiciera eso pero no solamente miren las cosas malas otra vez vuelvo la yo si tú tienes algo oye te lo está diciendo una paisana tuya tú no me conoces yo ni sé dominicana es grande dominicana es grande yo no sé ni siquiera de qué país de qué país si eres de norte del sur de oeste o de este yo no sé yo no sé de dónde tú eres tú tienes otra crianza diferente como dije anteriormente en el otro vídeo yo también tengo que tiene otra familia yo tengo otra familia yo ni sé ni siquiera de dónde tú eres vuelvo y digo pero te lo está diciendo una colega una dominicana que aunque no te conozca personal te lo estoy diciendo si tú tienes fotos o cosas que tú sea que comprometer y debaratar el matrimonio de la maripulido yo te recomiendo de que no lo haga no esté si ustedes quieren mis amores compartan este vídeo para que si la yo quiere y si le llega al corazón porque yo no soy nadie para venir aquí yo estoy diciendo lo que yo creo como mujer y así yo te recomiendo que tú no publique nada si tú quieres hablar lo que pasó de lo que pasó y quieren con respeto ya de lo que mari porque ya ella habló tú lo tú lo hacen porque muchas personas están esperando tu versión y lo que son fieles ellos se van a quedar contigo porque vieron no importa que maripulido no importa mira yo tengo poco aquí y yo he ayudado personas que me han llamado por politito que yo yo tenía muchísimos seguidores y me paré y ahora tengo seguidores que me encanta mi contenido y muchas personas me preguntaron a mí cuando yo haciéndido que cómo se abrió una cuenta para youtube y yo le informaba yo le decía cómo a lo es mira a eso a eso porque ya después tú puedes ayudar a una persona abrir una cuenta hacer lo que sea yo puedo mandar de los seguidores míos y ya yo tengo una equi cantidad yo puedo ayudar a otra persona y puede decir mira ves sigue si yo veo que esa persona claro es una persona que está y está positiva y quiere estar en eso no una persona que esté durmiendo y quiera que le llegue los seguidores así sin trabajarlo pero si tú ves que esa persona está trabajando si yo tengo que hacer y me decirle si vayan sigan a fulana sin yo tener que conocerla sin yo tener que estar en contacto ni whatsapp ni hablar ni esto yo lo hago yo lo hago y ya porque lo que tú haces eso dios lo ve entonces si esa persona si si la yo si la maripulido le dijo a los seguidores que fueran pues entonces la más la yo tiene sus cosas cada quien aquí todo el que está aquí pues oye podemos ver 50 mil millones yo no sé de creadores de vídeo de persona de más de más de belleza de persona de blog de persona de esto oiga todos tenemos nuestro aunque la misma persona le guste tu contenido y le gusta el del otro y le gusta el otro cada quien tiene su gracia y si no es así díganmelo ustedes díganmelo ustedes que son seguidores de fulana de fulano para no mencionar nombre ahora díganlo cada quien tiene su gracia nadie puede ser como yo nadie puede tener esencia que yo tengo esta azúcar tiene que ser soy yo soy yo cuando yo cojo esa cámara ahora por ejemplo cuando estoy hablando yo no estoy mirando nada yo estoy diciendo lo que yo soy lo que viene de aquí y lo que yo tengo aquí en mi corazón realmente realmente créame que le estoy diciendo la verdad entonces usted no puede venir usted no puede venir a querer decir usted no puede venir a querer decir no porque yo le habría que si tú estuvo bien si ella la viera en el canal estuvo bien yo también lo hubiera hecho en el caso si sea si sea maripulido sea otra persona si yo veo que la persona tiene interés y yo le veo carisma lo puede hacer la yo tiene carisma la yo yo he visto su vídeo es una persona que no es no no según como veo los vídeos no es una persona como la persona quieren decir hay que ella porque a ella lo que le ayudaron a abrir las cuentas pero quien está presentando su cara quien está presentando el día a día ella quien está comunica comunicándose ella yo me imagino que cada uno de ustedes que la están siguiendo y si ustedes se quedaron no fue porque marín y otra persona y perencejo que la mandó usted se quedó porque a usted le gustó su contenido si a usted no le gusta su contenido usted rueda rueda durísimo como dicen en mi país así que no me venga con eso y si usted se va usted es una persona así mismo lo hubiera hecho por otra persona porque en esto de las redes es así si tú tienes muchos miles seguidores la persona se quedan cuando tú no tiene nada la persona no le da como que no le da importancia pero tú lo que no sabe usted lo que no sabe que eso que están arriba empezaron desde abajo como estoy empezando como empecé yo desde el principio desde desde uno todo es así que a mí gracias a Dios a mí nadie me ha recomendado porque mi canal ha sido canal ha sido yo que ha trabajado gracias a Dios y la persona si le gusta su contenido le gusta mi contenido pues se queda y yo feliz no importa que sea uno yo siempre he dicho yo lo que yo hago lo hago con amor y cariño y que quiere estar que esté pero yo vengo aquí a traerle cosas positivas a la demás persona no vengo a traerle negatividad a decir lo que es como creadora de video en todas mis redes a decir las cosas como son sin estar hablando con frikistélicos no mi amor yo vengo a hablar de las cosas como es y cosas real que muchas personas me han dicho a mí mira lo que tú me estás diciendo es real a mí me pasó a mí me pasó a mí me pasó a fulano le pasó y eso es real le pasó si no ya me lo han contado le pasó esto a una persona y eso me duele como me duele en el corazón yo lo digo como por ejemplo ahora en el caso de mal pulido y de la yo me duele lo que pasó realmente yo hubiera estado más feliz como dije en el video que ya subí me hubiese sentido más feliz que hubieran quedado una amistad limpia sincera y feliz que aunque no pudieran estar juntos digan bueno mira yo ok o la misma yo que hubiera hecho mira yo no te voy a ayudar que tú te mude porque yo siento que la amistad se puede destruir tú estando aquí yo te voy a ayudar eso también una forma de ayudar es así mis amores una forma de ayudar no solamente tú abriéndole la puerta a la casa de una persona porque algunas veces cuando tú tienes una familia y viene otra persona tú necesitas privacidad ya no dos días como dije en el video que ya subí tú quieres cuando estás en una casa no es lo mismo cuando tú estás sola cuando tú tienes la persona que están ahí a que cuando venga una persona extraña porque así mismo como están pensando y diciendo que la yo que la conoció el otro día y tuvo la confianza de ese también maripulido era extraña para la yo ella era extraña y ustedes tienen que pensar tienen que ser las tienen que relacionar y pensar no solamente cuando miren le voy a decir algo cuando ustedes le hagan cuando ustedes le hagan cuando ustedes le hagan cuando ustedes tienen una amistad y esa persona le ha es le ha sido una buena persona y quizás porque la relación no ha funcionado la amistad por equipo y yo no sé qué pero y ustedes vieron que esa persona si fue una persona buena claro tú con eso no es que te va a olvidar de la de lo malo que fue la persona pero también acuérdate de lo bueno de lo positivo no solamente mire lo negativo no solamente mire lo negativo de la persona mira también lo positivo acuérdate en el momento lo bien es lo bien que tú pasaba con esa persona y aunque tú no esté como esa persona desea bendición desea le paz desea le que dios le cambie mejor esa mente esa forma de pensar que le cambie pero no venga a estar queriendo decir eso sólo estoy diciendo a todos ustedes los que van a ver este video no esté pensando como que ya esa persona es la peor y hasta la oye la aprende la la pagan y todo no acuérdate también del momento la fe lo feliz que tú estaba en ese momento de cuando esa persona oye yo he tenido amistad que por ahí por aquí y aquí no ha funcionado pero eso será otro video no porque yo entonces veo a ser más largo y eso no va a pasar otra vez vuelvo y digo la yo por favor no no tú puedes hablar lo que lo que de acuerdo a lo que te pasó pero no saque al aire porque ya lo que pasó pasó y es realmente o sea lo que pasó pasó me refiero porque tú tienes que hablar ya como te están viendo ya tú eres la mala y eres esto hay que escuchar yo mismo estoy esperando la 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 estoy esperando que tú hables para yo saber qué pasó yo estoy esperando y yo sé que así hay muchas personas que están esperando pero la persona que le gusta juzgar y que es juzgadora y que no es seguidor correcto que esas son las primeras personas que están diciendo ni es correcto ni para mal impunido ni es correcto para otra persona entonces ahí están viniendo a querer decir no porque la yo que la yo que la voy a dejar de seguir o la otra déjenla de seguir vayan déjenla de seguir ajá entonces déjala de seguir si usted quiere dejarla de seguir usted la deja seguir eso es así igualmente a mí usted me sigue si usted quiere si usted no quiere ruede entonces el que es bueno si a usted le gusta el contenido usted se queda y si no se queda usted ruede pero no porque usted esté diciendo porque ya pasó eso si usted escucha la otra versión de la yo es decir que la dejen de seguir que esto primero escuche la otra versión entonces cuando usted escucha la otra versión usted mismo se arranca y se va si no le gusta su contenido o sea si le si no le gusta su contenido aunque le guste si ya usted escuchó la versión y usted ve que la que tiene la culpa realmente la maripurido usted arranca y se va y dice ok adiós dominicana dio la yo pero si usted le gusta su contenido y ya usted escuchó la versión de las dos tú puedes sacar tú puedes hacer un análisis y tú puedes decir ah no pero espérate yo no sé espérate maripurido dijo una cosa pero la yo está diciendo otra cosa yo en ese caso yo me hubiera puesto así y así y así que no estoy justificando de que pasara absolutamente nada de lo que pasó de lo que escuché que dijo maripurido vuelve y digo ok porque hay muchas personas que le gusta intencional la cosa eso es mi eso es mi punto esa es una de mi opción de mi opinión y de lo que yo creo en vuelve y digo más la yo no esté publicando cosas que no sea tú me entiendes porque ya como quiera que sea maripurido tiene su pareja ella regresó con su padre de sus hijos que tú tengas que hablar tú hablas pero no te poniendo fotos así y así y así porque no vale la pena tú eres madre al igualmente tú eres madre de una persona de una niña y la maripurido es madre de dos niños así que también tiene que pensar ese mi consejo que yo le doy a maripurida a la yo compartan este vídeo para que ella lo lleve no esté presentando fotos que eso no es importante di las cosas que tú tengas que decir porque siempre en una discusión en algo siempre hay dos no es uno no podemos solamente creerle a uno hay que creerle a los dos para entonces tú sacar y análisis y entonces juzgar como están poniendo que la dominicana que la yo que son estos pero no se están acordando de que el dominicano si tiene que ayudar es tiene que ayudar y tiene que quitarse el pan lo hace entonces cuál es el de las cosas buenas y gracias a toda esa persona española que yo he visto comentario como están defendiendo dominicano porque se están dando cuenta que está generalizando y están y he visto mucho comentario de dominicano de españoles que han dicho aquí yo conozco que la yo haya comportado se haya comportado así según lo que escuchamos que dijo la maripurido que hasta el momento le vamos a creer porque eso fue lo que ella dijo ahora falta creerle cuando hable la yo española 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 han dicho los dominicanos no son todos así yo he conocido mucho dominicano yo imagino que han sido quizás española o de otro país y han dicho lo mismo he visto comentario que han dicho no todo el dominicano no es malo que te haya pasado eso o que le haya pasado eso con la yo según lo que escuchamos que está diciendo la maripurido como vuelvo y digo con eso no es que vengan de que vengan a venir a generalizar porque yo he conocido muchos dominicanos que son muy solidarios son muy solidarios son muy se tienen que quitar el pan de la boca se lo quitan para ayudar a otra persona sin importar el color sin importar la raza sin importar nada si se lo estoy diciendo por esta que ustedes están viendo aquí esta que ustedes ven aquí ustedes no saben lo que ha hecho acá que esta no lo saben y tampoco se lo voy a decir yo como dominicana y no solamente personas que no han sido ni no solamente de mi país de otra de mi país y de otra raza yo también le he dado la mano entonces ustedes no pueden venir a regresar y si tengo que hacerlo 50 mil veces quitarme el pan y ayudar sea quien sea lo hago y cuando lo hago lo hago de corazón que me conoce de verdad sabe como soy yo incluso hasta de mi familia saben como soy yo y como yo he sido entonces y si yo ayudo a una persona y la relación no funciona por él por él y lo que sea y no funciona yo no me voy a cortar y si esta persona si otra persona me ha ayudado yo no voy a voy a mirar solamente las cosas negativas de esa persona yo me voy a acordar y le voy a tirar toda la bendición del mundo a esa persona y voy a decir claro de que si tú tienes que decir el momento de lo que pasó si tú lo dices como por ejemplo en el caso de Mari Pulido está bien de que lo hiciera bravo yo te digo bravo está bien que le explicara al público ahora vamos a escuchar lo que va a decir lo que va a decir esta chica si es que hablan vamos a ver yo sé que todos estamos esperando yo misma estoy esperando a que ella hable pero mira mi amor realmente es así mis amores no sé este video yo tenía que hacerlo tengo más videos de otras cosas parecido pero de otro país y de otro país y de otro país dime si te interesa saber porque yo estaré leyendo todo tu comentario espero que este video pues como vuelvo y digo a Mari hoy le mando muchas cosas positivas desde aquí con frío claro porque aquí está frío le mando muchas cosas positivas y le digo mi consejo es de que siga su canal tengo que hablar algo con respeto de Mari también pero de otras cosas parecido pero este no es de lo mismo que ella estuvo hablando pero eso es como para ayudar a persona a que si tenga cuidado porque ya yo he sabido y he buscado información aquí por eso lo digo así que dime si te interesaría saber este video compártame este video para que le llegue a la yo por favor compártalo porque en verdad a mi no me gustaría si algo que ella tenga porque ya estamos hablando de que ella está hablando con base muchas cosas la yo está hablando si fue como lo que estaba hablando como estaba hablando la Mari Pulido pongasen a pensar que hay cosas que entonces cuando viene a ver la yo también tiene base o sea tiene prueba digo yo según no según lo que ya estaba diciendo entonces yo como mujer no sería buena no sería bueno que que diga lo que diga pero que no esté presentando que no te para que no destruye el matrimonio que ya pasó que al final si si en verdad tú sabes que tú no tienes la culpa Dios eso lo ve pero si tú sabes que tienes la culpa y es realmente todo lo que dijo Mari Pulido pídele a Dios y el perdí perdón eso te hace ser más fuerte y te hace ser una persona de que si realmente en el mundo si podemos cambiar podemos cambiar cuando tú pides perdón eso es bien para tu vida bien para tu salud mental para tu salud espiritual bien para todos realmente es así mi amor y como tú eres siempre uno trata de cambiar si fue verdad y tú hiciste eso trata de cambiarse para la yo trata de cambiar y trata entonces entonces de ser porque en la vida nadie es perfecto aunque muchas personas vengan a juzgarte sin importar el bien de cuando tú le abriste la puerta sin mirar lo positiva la misma persona del mismo país de la de Mari Pulido son las mismas personas que vienen a hablar atacarme a decir que la yo que la yo y esa persona no le abrieron la puerta no le dijeron porque no le dijeron ven 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 te abro la puerta de mi casa Mari ven para acá para tú coger para la casa de una dominicana de una persona como están hablando que la yo y esto sin escuchar la otra versión que la yo la mierda que la yo y esto primero porque tú le abriste la puerta de tu casa porque tú no buscaste una persona para que le dijeran ok la Mari Pulido que se vaya a casa de otra persona no ahora la dominicana ahora es la dominicana mi amor mi persona esa es la mala la mala la mala la mala la mala sin escuchar la otra versión no primero vamos a escuchar la otra versión y vamos a también a pensar de que también la yo hizo cosa buena y positiva para Mari porque si tú tú ustedes pueden comentar lo que quieran miren yo sí estoy positiva porque yo sé quién soy y Dios sabe Dios sabe bien quién soy no sé perfecta no soy nada para Dios soy una hormiga siempre he dicho pero yo sí sé quién soy Dios sí sabe que está aquí dentro de mí Dios sí sabe entonces ustedes pueden venir a comentar sea aquí sea quien sea en todo el que esté en esto de las redes yo soy la persona que yo yo mejor me encanta ver los comentarios de la persona sea que tú venga a hablar que venga a comentar negativo yo me río más cuando vienen a hablar negativo y gozo más que cuando vienen a hablar positivo porque realmente eso es lo que tú lo que tú sientes en tu corazón eso es lo que tú tira para afuera pero lo que tú en verdad sientes en tu corazón y como tú eres eso es lo que tú vas a tirar para afuera entonces realmente yo puedo estar pendiente de todos los comentarios de cada una de mis gente dice usted y si te gusta mi video puedes darle y darle vistazo a algunos videos que tengo en mi canal suscríbete a mi canal suscríbete a mi canal comparte este video porque ya este video lo estoy haciendo no es para ganar suscriptores si usted se quiere quedar usted se queda es bienvenido pero lo estoy haciendo porque realmente me como yo como dominicana sí yo defiendo mi país o sea yo defiendo mi raza como vuelvo y digo yo defiendo mi raza y tampoco no es que voy de acuerdo con lo malo no voy a justificar vuelvo y digo pero sí hay que ser consciente vamos a escuchar las dos versiones porque no va a pensar que ella la mala la mala y se está olvidando de cuando ella le abrió la puerta me quité bueno bendiciones para cada uno de ustedes beso esperen pronto otro video de con respeto de lo que ya le dije que tengo varios videos y estaré hablando de cosas real de cosas real bendiciones para cada uno de ustedes beso y